...por el arte, festejando sus 20 años de existencia. Salomón Azar, director del taller, cuenta sobre la exhibición y demás actividades paralelas que se realizan. Participa niños de los cinco continentes. Nosotros justamente, es la primera maestra internacional en la cual niños de diversos países como, por ejemplo, Egipto, Estados Unidos, Cuba, toda América, España, Francia, participan. Y además participan todos los chicos de Montevideo y a su vez chicos del interior del país. 20 años del taller de Arras, que lo estamos festejando y que está superando nuestras expectativas. Ustedes acaban de ver este taller de cerca de 100 personas. Y el fin de semana vamos a incorporar además un taller de Mimo, redondeando la actividad que terminaría el domingo por la tarde. En los primeros minutos de nuestro encuentro de caleidoscopio del día de hoy, están llevando a cabo los 20 años de festejo de una manera muy participativa, muy abierta. Y vamos a estar conversando con los responsables del mismo. En lo que va a ser el primer color del día de hoy, los codirectores Marta, María Teresa Esmoris y Salomón Azar van a estar con nosotros hablando de estos 20 años, que no son tantos, pero sí son muchos a la hora de tratar de fomentar y de incentivar en nuestro medio el trabajo creativo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. Están festejando desde el 14. Desde el 14. Y les quedan unas cuantas actividades. Les quedan una propuesta para el aquí y el ahora, movimiento corporal, ser, crecer, vivir y jugar, jugando a armar mundos, haciendo Mimo, maquillaje infantil, espirales de color, dándole vida al papel y jugando en el espacio. Algunos de estos ejemplos, como por ejemplo dándole vida al papel, espirales de color y creo que también jugando en el espacio, ya los han desempeñado en el atrio municipal, ¿verdad? Es cierto, sí. Y se vuelven a repetir en este fin de semana porque es una propuesta educativa muy importante en la que pretendemos que todos puedan participar de ellos, tantos docentes, padres, niños, con todas sus familias, sus abuelos, porque es una propuesta abierta y en lo que se le da lugar también a lo lúdico y a las áreas integradas, tanto la expresión corporal como la plástica y como la música, en un todo. Es una propuesta de festejo porque ustedes cumplen 20 años, como decíamos recién, y por un lado hacen la primera muestra internacional y de una manera paralela el quinto encuentro uruguayo de pintura infantil y juvenil. Y según nos adelantan aquí en un programita que ustedes nos mandaron, participan obras de niños de miles de países, ¿es así? Es cierto. ¿Están expuestas? ¿Cómo es la participación? Nosotros pensamos que no podía ser de otra manera de tratar de festejar los 20 años con los niños. Pensamos en principio con los niños de Montevideo y con los niños del interior, pero después, ¿por qué no dijimos con los chicos de los cinco continentes? Bien. No están los del mundo entero, pero sí de los cinco continentes. Y allí nos pusimos a buscar, digamos, cómo concretar esa muestra. Y trabajamos en conjunto con el Centro de Investigaciones de Educación por el Arte de la República Argentina y ahí logramos concretar esa parte. Y es así de que hay chicos de Brasil, de Estados Unidos, de Cuba... La lista es muy larga, pero creo que es bien interesante compartirla, si bien nos llevo un minutito, porque da justamente esa posibilidad de abanico que ustedes plantean en esta propuesta, que me parece que es muy poco frecuente en nuestro medio. Por posibilidades, pero también por voluntad. Y en eso la responsabilidad es de ustedes, cosa de la que los felicito. Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Corea, Cuba, Estados Unidos, Egipto, España, Finlandia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, Perú, Polonia, República Dominicana, por supuesto nosotros, nuestros niños, los uruguayos, los locatarios, Venezuela y Yugoslavia. Todos estos países a través del trabajo de sus niños están representados en el hall, en el atrio municipal, ustedes están abiertos como exposición, ¿desde qué horas? Y estamos desde las 9 de la mañana porque estamos recibiendo escuelas que han venido a visitar la muestra, estamos desde las 9 de la mañana y en continuo hasta las 9 de la noche. Ahora sí tenemos ese material para compartir con ustedes, amigos, y entonces vamos a ver cuando los reciben, los locatarios, cuando los reciben la gente del Dallero Barradas, qué les pasa a los que llegan allí, niños y grandes, padres e hijos, y cuáles son los elementos de jugar y de crear, como decíamos recién. Esto tiene un sonido ambiente que nosotros estamos escuchando levemente. Ahí está. ¿Esto de cuánto es estas imágenes? Son del día de la muestra, de la inauguración. Del día de la inauguración, sí. Vino el conjunto del grupo de baile del departamento de la belleza. De la belleza. Muy bien. Qué suerte porque en la belleza nos están viendo también. Porque es importante destacar, digamos, el apoyo que hemos tenido desde el interior, la recepción que hemos tenido desde el interior. Todo esto nos está, digamos, desbordando. Las expectativas quedan totalmente desbordadas con talleres de 200 personas del día martes. No esperaban ese aludión. No esperaban ese aludión. Fue bárbaro realmente. Y por ejemplo, lo que estamos viendo es el envío especial del conjunto de danza de la Casa de la Cultura de la Valleja, que viajó estesamente para estar junto a nosotros. Esto es absolutamente gratuito. El que llega, se aplaude, mira, se divierte, pinta, dibuja, se agacha, levanta papeles, arma una casita con ellos y de una manera totalmente libre, ¿verdad? Claro. Nosotros pensamos justamente que esta propuesta tenía que ser abierta a todo el público, ¿no? Fundamentalmente orientado también a docentes y el espacio de trabajo entre padres y niños. Ese espacio que muchas veces no se cuenta por el cotidiano vivir. Y ustedes lo van a ver acá. Esto es buenísimo. El trabajo de padres, niños y los docentes de esos niños, digamos, trabajando en conjunto en la misma propuesta, pero a su vez compartiendo y dialogando sobre el tema de la educación. Es decir, fue todo muy frumental esto y que se sigue dando. Estos son papis, maestros, alumnos, hijos, jugando con papel y dándole color, ¿verdad? Este es jugando en el espacio. Jugando en el espacio. Bien. Es una propuesta de transformación de la ciudad. Fue interesante los rincones que se fueron creando, la necesidad de lugares de juego. Y además con material de descarte, ¿no? Claro. Porque puede ser habitualmente material de desecho. Claro. Nos parece que también esas propuestas son interesantes en cuanto a la parte docente, en el sentido que muchas veces podemos decir, no podemos trabajar porque no tenemos materiales. Si podemos trabajar, acá lo ven, con un simple papel de diario que se va convirtiendo en diferentes cosas. Se va convirtiendo en un elemento coreográfico, como vimos recién. Acá, si se escucha el sonido, es casi un instrumento. Luego se convierte en una fuente, como lo van a ver ahora. Y luego se va convirtiendo en algo que los televidentes van a ver, es decir, personajes. Que van a convivir, que van a interrelacionarse con los participantes del taller. Este material es aportado por ustedes a nosotros y de alguna manera es el testimonio con el que ustedes se van quedando, ¿no? Claro. Queda también como hacer. Bueno, además es importante ver cómo cada uno está trabajando, los niños, los adultos, los docentes, como habíamos dicho recién, los abuelos. Cada uno está con su trabajo, con mucha atención y jugando. Ajenos a las cámaras, por suerte. Ajenos a todos. Miren qué lindo. Incluso nosotros pensamos que la metodología que nosotros desarrollamos, que es la libre expresión estimulada, es decir, es uno de los caminos fundamentales hacia el desarrollo creado, es decir, el trabajo expresivo. Es decir, acá no solamente estamos construyendo un muñeco, sino que estamos expresando quizás algún personaje interior, ¿verdad? Es decir, estamos expresando el interior de cada niño. Claro. Y de la libre expresión sacamos los diversos caminos que pueden conducir a la creatividad, al abrir muchas puertas y que el chico también pueda saber que puede elegir entre muchas puertas. Es decir, no un camino, sino varios caminos. Que esta sociedad que nos tocó vivir tecnológica, de cambios permanentes, es justamente lo que le va a quedar al chico. Esa capacidad de innovarse, de adaptarse rápidamente a las nuevas situaciones. Si a ustedes les gustó este material, si a ustedes se sintieron como nosotros, particularmente atraídos, si tuvieron ganas de sentarse en el piso, ponerse el vaquero más viejito, la remera más gastada, y chiviar con la gente menuda de la familia, ¿les quedan dos o tres días? Sí. ¿Hasta cuándo? Nos quedan hasta el domingo en la tarde. Los talleres van a ser a las 10 de la mañana, el sábado a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana y a las 16 horas. Y es importante que participe mucha gente de esta propuesta educativa, que realmente se van a sentir todos en un mundo distinto, ¿no es cierto?, de juego, de movimiento, de plástica, y que es muy interesante que todos puedan participar de estas experiencias. Yo les agradezco mucho que hayan compartido este color de hoy con nosotros, porque además es un gusto presentar el trabajo de gente que durante 20 años ha duramente en nuestro país, seguramente, trabajado por la libre expresión, por la creación, por el arte, y por dejar que la gente aporte su propio granito a lo que signifique crear. 20 años es una tarea durar en un medio como el nuestro, donde no siempre hay apoyos demasiado, pero también eso de repente nos vuelve a veces más creativos, porque le buscamos la vuelta, y en eso los uruguayos como que nos va bien. Gracias por haber compartido este color con nosotros, muchas felicitaciones. Muchas gracias. Por estos 20 años y los esperamos para el 21. Bueno, muchas gracias.